Música Siempre había querido conducir algún programa y esta oportunidad me llegó como, ahora sí que como anillo al dedo como novedad, obviamente que voy a estar yo en la conducción y esta temporada va a estar muy enfocada a nuestra cultura a nuestro país en todos los sentidos, las locaciones que vamos a hacer el estilismo, el colorido, va a haber mucho de nuestra cultura presente aquí en esta cuarta temporada Yo creo que sí puede que a ciertos niveles todavía haya gente